Te voy a dedicar una canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de restar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es santa Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un curamento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es santa Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora